aún comportándonos bien porque hay cristianos que se portan a la altura que procuran la santidad, que procuran el bien de otros que se portan a la altura en sus hogares, en sus casas y con todo y eso muchas veces llegan males y a veces nos vamos a preguntar ¿y por qué me llegas tú a mí? a veces no es por qué, sino qué propósito es el que Dios quiere llevar o más bien preguntarnos ¿y ahora Dios cómo encaminará todo esto para la bendición de mi casa, de mi familia, de mi ciudad? muy seguramente ver a Jesús en la cruz era una causa total de derrota Jesús estaba desnudo en la cruz, estaba lacerado Jesús estaba con una corona de espinas estaba abandonado, solo, sus mejores discípulos a los que había entrenado por tres años se habían ido y estaba Jesús allí yo creo que muchos pasaron, menearon la cabeza y dijeron, mira el que hablaba tanto, ahora cómo está pero ahí, en medio de esa situación aún todavía le faltaba más muerto, aún tenía que descender bajar a la tumba, quedarse allí y volverse desesperanza de muchos porque los mismos, los mismos discípulos que iban camino a Emaús ya iban sin esperanza al tercer día allí iban camino a sus hogares las mujeres iban temblorosas a la tumba los discípulos ni querían ir, estaban avergonzados porque el que les había prometido tanto había terminado crucificado, derrotado, humillado pero allá, del medio de esa tumba se levantó la esperanza más grande para toda la humanidad desde ahí, aleluya se levantó la salvación que jamás nadie podrá tumbar denle el aplauso al Señor entonces tenemos que cambiar tenemos que cambiar nuestra manera de ver el mundo porque a veces nuestras oraciones son de Señor no dejes que me lleguen males Señor no dejes que me pase nada malo Señor no dejes que bueno Jesús le preguntó en su oración preguntó vea si es posible pase de mí esta copa pero que no se haga mi voluntad sino la tuya eso es una vida que sabe lo que viene Jesús es el maestro de maestros y aún ahí en su propia existencia nos enseña que algo hará Dios y yo estoy seguro que Dios hará grandes cosas con nosotros ¿cuántos aquí creen que Dios va a hacer grandes cosas? pero eso no quiere decir que no te vas a enfermar o que no vas a tener la nevera vacía algún día o que alguien no va a hablar mal de ti todo eso te va a pasar pero por encima de todo eso Dios te va a sacar adelante me va a sacar adelante porque este es el Dios que tenemos por lo tanto siendo así la vida que es una vida bendecida por Dios que antes de que naciéramos ya Dios pronunció sobre nosotros bendición bendición entonces debemos vivir la vida con fe el justo vivirá por la fe amén uno diría que no se necesita fe cuando todo está bien cuando usted todo lo puede controlar cuando usted todo lo puede manejar cuando su cuerpo está saludable uno diría ¿y para qué fe? si todo lo tengo todo lo puedo manejar yo por eso la fe es el elemento cumbre de la salvación de todo lo que tiene que ver con el evangelio porque la fe es creer creer que pase lo que pase como dijeron por ahí los salmistas aunque la tierra tiemble ¿qué? tenemos que cantar amén vamos a cantar alabe a Dios el medio de su enfermedad alábelo que allí lo alabe amén porque a veces hemos estado saludables y hemos corrido para toda parte sin atender a Dios pero el medio de la enfermedad nos tenemos que parar y que bueno que la enfermedad nos enseña algo que si hay tiempo porque cuando estamos aliviados no tenemos tiempo ni para la familia ni para los hijos ni para la iglesia ni para Dios aún ni para nosotros mismos descansar y nos enfermamos y si hay tiempo amén no es más que yo no tengo tiempo para evangelizar no es más que yo no tengo tiempo para servir en la iglesia y se enferma y que y el médico le dice te tienes que quedar 15 días aquí o un mes o dos meses o seis meses y usted que le dice al médico y no falta el que diga no yo me paro de acá y cuando se para pum cae al suelo es que se tienes que quedar ahí porque a veces vamos yo no sé detrás de qué detrás de qué corremos es un afán por qué a veces es un afán por agarrar y Dios quiere que corramos pero para dar amén corramos para dar y no para agarrar porque la vida lo decíamos anoche se da se nos ha dado para dar y no para agarrar y yo quisiera leer con ustedes un texto en esta mañana y entrar a meditar en la palabra del Señor Jesús está en Filipenses 2 5 Filipenses 2 5 que dice haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz hasta donde pudo ir Dios hasta donde pudo ir hasta las mayores consecuencias que un ser humano puede llegar hasta sin buscarlo pero casi que Dios se lo buscó porque no necesitaba pero no lo hizo por necesidad lo hizo por amor lo hizo por generosidad yo quisiera que hoy habláramos un poco de esa vida que da pero que no da porque porque el otro necesita porque nos hemos acostumbrados a dar y a veces nos impulsa a dar solo porque el otro necesita no es lo mismo recibir hoy una ofrenda aquí vamos a recibir la ofrenda y recibimos la ofrenda sin decir nada simplemente decimos hermanos pasen acá oremos recibamos la ofrenda ya cuente la ofrenda tanto dinero otra cosa es que yo me pare aquí y hermanos hay una necesidad las guaduas se pudrieron si no cuadramos esto el techo se nos va a venir encima aparte de eso y entonces comienzo a nombrar se requiere hoy que demos una ofrenda generosa ¿sabe qué pasa? se puede triplicar la ofrenda pero ¿sabe por qué? porque nos mostraron una necesidad y el texto dice que ninguno dé ¿cómo? por necesidad la vida no puede responder simplemente a la necesidad claro claro que debemos hacerlo si hay alguien necesidad vamos a responder pero antes de que nos encontremos con el necesitado debemos cuadrar el corazón de una manera que sea generoso amén que uno pueda decir pues por aquí hay algo separado donde aparezca el que lo necesita ahí está la provisión para él y no de que vivamos una vida de otra manera de eso quiero que hablemos siquiera hasta la una de la tarde para luego irnos y almorzar gloria al señor gloria a jesús nuestro llamado es hacer como el creador un amén tres aménes escucharon hermanos recuerden que debemos ser generosos hasta para los aménes no se quede ahí pasivo hable con el predicador hable con la palabra amén dígale a la palabra amén gloria al señor hermanos nuestro llamado es hacer como el creador amén que hace el creador que hace un creador aló crea que hace un creador crea amén donde no hay crea y eso es lo que dios quiere que usted y yo aprendamos a hacer a crear amén a crear ambientes a crear espacios a crear economías a crear a crear y no esperar a que nos estén dando todo y hasta que nos lo regalen por eso dice el texto haya en vosotros el mismo sentir que hubo también en cristo jesús es decir que estamos llamados incluso a sentir lo mismo que sintió el señor jesucristo gloria al señor que se despojó se ha llamado a esta palabra la kenosis el vaciamiento se vació para darnos a nosotros mire dios renunció algunos han preguntado y de que fue que se vació renunció a estar entre nosotros como dios sin dejar de ser dios pero renunció porque si se hubiese presentado como dios no lo puede ver nadie porque a dios nadie lo vio jamás no lo puede escupir nadie porque de dios nadie se burla no hubiesen podido hacer nada con él y no lo hubiesen podido crucificar tampoco porque a dios no se le puede hacer nada de eso pero él se vació él renunció porque si no lo hacía no podía ponerse al nivel nuestro para ayudarnos para levantarnos así que él se despojó y la generosidad consiste en despojarse ¿sabe que a veces tenemos que despojarnos del orgullo? porque a veces los dos se enojan en la casa y comienza una como comienza como una una competencia de quien resiste más y ella tiembla el cuello y él lo estira más y él lo estira más y al último quedan así que ni se pueden mirar ¿por qué? porque la competencia es a no ser generosos sino a ser duros de corazón recuerde que la servicia es la que se tiembla cuando alguien tiene el corazón dañado duros de corazón les dijo Esteban a los siempre tiemblan la serviz siempre se ponen así como quien dice y no lo hago y no le hablo pero este Dios que tenía que venir a hacer aquí a la tierra acaso él nos había ofendido acaso nos había dañado acaso nos había hecho algo sin embargo él fue el que vino eso se llama ¿qué? generosidad amén Dios hace salir el sol ¿sobre qué? ¿cómo dice el texto? ¿cómo hace salir Dios el sol ¿sobre quién? ¿sobre qué? ¿sobre qué? es que no escucho más fuerte ¿sobre qué? sobre justos e injustos vamos a mirar si es así sobre justos e injustos vamos a mirar ¿cómo va? sobre malos y buenos porque es que eso hay que darle el orden sobre malos y buenos y menciona primero a los malos amén porque uno como es generoso con el que le da un abrazo si le dio abrazo usted le devuelve otro abrazo ahí hay generosidad ahí hay compensación pero cuando alguien no te habla y le hablas cuando alguien no te abraza y lo abrazas cuando alguien no te da y le das entonces ¿qué hay en ti? cuando alguien no te alaba y lo perdonas cuando alguien no te sirve y tú lo sanas cuando alguien esto y tú si le das entonces entonces ¿qué hay en ti? eso es lo que se llama generosidad amén el señor dijo si ustedes le dan a los que le dan Jesús como que colocó eso en un nivel de infantilada dijo si usted le da al que le da ¿qué es eso? así hacen los hipócritas le dan al que les da se dice no dele al que no le puede dar para que la recompensa suya venga directamente de Dios ¿alguien quiere recompensas de Dios? entonces hoy va a tener que buscar al hermano que a usted como que le cae más gordito y hoy darle un abrazo venga para acá mi hijo que lo voy a abrazar amén y usted abraza gente que ni quiere que lo abracen y los abraza y ellos así como que se quedan tiesos más duro dele el abrazo venga para acá ya está un beso si le puede dar en esa nunca déselo para que vaya estemplando esa nunca a ver hermano si si eso es de todo hermano eso no somos humanos que los pastores somos más humanos y más pecadores que la misma iglesia entonces eso es lo que vamos a hacer es darle al que no me da al que me genera solo problemas que le voy a dar yo bienes amén porque la esposa le dice al esposo como usted no me dio tal cosa en el día entonces tampoco espere que yo le dé tal cosa los hermanos se ríen eso como que es por acá si porque hay hermanas que batallan con eso poco generosas en ese sitio y se libra de lo mejor amén bueno no sigamos por ahí que eso es cantares y eso ya pasó esa clase gloria al señor se despojó a sí mismo y le dio a los que no merecían dar cuanto hubiese querido el señor salvar a Judas pero Judas no se dejó salvar pero le dio hasta el final hasta el final le dio más cuando le dio el beso le dijo amigo yo creo que no le tiró una sátira le dijo amigo con un beso vas a entregar a tu maestra amándolo hasta el fin porque así dice la palabra en Juan a los que amó los amó hasta el fin se acuerda cuando preguntaron en la mesa él dijo uno de ustedes me va a entregar como creando una conciencia en el que lo iba a hacer y todos comenzaron a preguntar que fue lo que preguntaba que hizo Jesús les dijo quien era que pasó que no les dijo usted se imagina porque los amaba no les dijo si usted ama a alguien cuando le vea un error no se lo diga a nadie o dígaselo al pastor porque el pastor está para administrar esos casos pero no vaya a decirle a otros a otros a otros y dele a otros que va a hacer uno de ustedes me va a entregar ya estaba diciendo aquí hay un traicionero pero solo era un mensaje público para la persona que estaba ¿qué hubiese pasado si Jesús le dice a todos Judas yo creo que Pedro se la hunde ahí de una vez la saca y como rata traicionera esta ya te pillamos te acuerdas que más adelantico lo hizo a Malco ese Pedro tenía puntería sino que Malco era ágil cuando le la era un soldado entonces cuando se la lanza iba a cortar cabeza pero como el otro se le quitó cortó oreja él no le tiró a la oreja él le tiró fue una decapitación eso es cuando queremos defender lo nuestro pero Jesús iba con una que vergüenza para Jesús yo creo que Jesús agachó la cabeza y estos tres años enseñándole tanto a Pedro y todavía Pedro Pedro pero aún con él es generoso y lo sigue tolerando no lo quita Pedro guarda guarda tu espada porque al que a hierro mata a hierro muere Pedro guarda tu espada y todavía sigue aún en su error lo ayuda y luego va por allá y lo busca Judas fue que no le de tiempo porque mientras Judas mientras a Jesús lo crucificaban Judas se ahorcaba pero le aseguro que si espera un poquito a la resurrección Jesús va y lo busca y le dice Judas que quiere seguir con las 30 monedas o con este tesoro hermanos no hay nadie que nos enseñe más que Jesús para dar si tu vida no es dar tu vida entonces pierde valor en el cristianismo eres perdón yo digo esta frase tan fuerte pero me toca decirla si no eres generoso en el cristianismo tu eres una vergüenza para el cristianismo porque el Dios que creó el cristianismo lo creó en actitud de dar todo el tiempo amén no estoy hablando de dar dinero solamente no, no, no eso no es hay gente que da dinero pero vive mal hay gente que viene y echa muy buen dinero aquí en la coca pero luego va a la casa y allá no da allá le cuesta allá no da brazos allá no da buenas miradas allá no da buenos tratos no, es una generosidad completa amén por eso lo que vayas a dar entregalo con alegría con amabilidad de modo que quien recibe se sienta dignificado por lo que usted da alguna vez se ha sentido mal porque a alguien le da le dan a uno y en vez de sentirse como bien como que se siente mal mejor no me hubiera dado nada alguna vez le han dado una comida que usted ya porque tiene mucha hambre se la come y eso que hay gente con tanta hambre que dice no, yo ni con esa hambre me como eso es que no me pasa porque la dádiva de otro dignifica el ser pero solo si de verdad se da por eso dignifica tu esposa que el vestido que le das dignifica tu esposo que cuando le arreglas la ropa a tus hijos a tus padres dignificalos los niños son muy perezositos para ir a hacer un mandado y eso es generosidad papi vaya a la tienda y tráigame una librita de azúcar para hacer el juguito para ti claro que si mamá ya se la traigo con todo gusto porque los niños a veces están ahí todos perezosos por aquí hay niños niñas hay por aquí escuchen sea generoso los niños para hacer las tareas generosos para hacer el trabajo para ayudarle al compañerito para escuchar a la profesora en el colegio todo eso se convierte en una gama de colores que hacen la vida hermosa porque Dios trae bendición sobre todas esas actitudes amén así que desde niños debemos aprender a ser generosos amén démosle gloria al Señor como sería la cualidad de un regalo generoso quiero hablar un poquito de eso cualidad de un regalo generoso porque hay regalos que no son generosos pero hablemos de la cualidad de un regalo generoso y voy a hacer una pregunta que espero ustedes la puedan reflexionar cual es la mayor dádiva que una persona puede dar el amor ¿cuál es la mayor dádiva? que podemos dar por aquí dijeron el amor ¿qué otra cosa puede ser? el perdón ¿ah? ¿cómo? más fuerte que no y ¿la qué? ¿el qué? la lealtad comprensión muy bien otros dirían que el tiempo otros dirían que dinero pero en realidad la mayor dádiva que se puede dar es la propia vida si a usted le dicen la plata o la vida bueno alguien dijo la vida porque la plata la necesita ¿qué es? ¿qué daría usted? eso es lo que ha hecho que nuestra salvación sea de un elevadísimo precio que tenga una dignidad tan alta que nada la puede igualar por eso si a un creyente le cuesta dar de sus bienes terrenales ya sea de sus dones ya sea de sus objetos o pertenencias ya sea de su tiempo si le cuesta dar eso o si le cuesta dar el perdón o si le cuesta dar la comprensión o si le cuesta dar el amor entonces prácticamente está por fuera de lo que llamaríamos cristianismo o dicho de otra manera tendríamos muy poquito del carácter de Dios porque el carácter de Dios siempre se va a corresponder con que Él da amén mire que Dios fue más allá de darnos un paraíso piensen en la iglesia hermanos piensen usted no sé si alguna vez se había se ha hecho la pregunta si fuese solo de dar el perdón Dios no se hubiese podido perdonar haber dicho los perdono y ya y los salvo a todos y listo pero sabe que dijo Dios yo quiero dar más que el perdón yo quiero dar mi propia vida por ellos que les parece no les gusta o si es que escucharon una noticia muy grande pero se quedaron callados porque Dios diciendo en la historia yo doy mi vida por ellos amén no se trata simplemente aquí de que arreglemos las cosas a media no estoy dispuesto a darlo todo mire lo que dijo Jesús en Juan 10 18 al 19 por eso el Padre me ama porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo nadie me quita nadie me la quita es interesante esa frase nadie me la quita para tener claro que lo que pasó en la cruz no fue un asesinato porque se ha hecho la pregunta incluso en algunos programas televisivos quien mató a Jesús realmente si lo miramos desde Jesús a Jesús no lo mata nadie Jesús da su vida por él es más si él no la hubiese dado si había sido un asesinato pero como él la dio casi que hasta sin culpa deja a los que lo matan porque al darla amén si alguien lo va a robar a usted y antes de que lo robe usted le dice no, no, no no me robe espere, espere usted saca todo y le dice tenga se lo regalo y en ese momento en que usted se lo regala aparece un policía ¡hey quieto! usted está robando al Señor usted que le dice no, no, no déjelo quieto déjelo quieto tranquilo él no me está robando yo le estoy regalando eso es lo que pasó en la cruz por eso el soldado romano que está ahí el centurión puede recibir la revelación eterna desde el amor de Dios y decir ¡wow! verdaderamente este sí es hijo de Dios ¿por qué? porque entendió lo grande que es este Señor amén denle el aplauso si se lo va a dar al Señor por eso me ama el Padre porque yo doy yo doy es un lenguaje todo el tiempo de parte yo doy mi vida para tomarla de nuevo nadie me la quita que creyeron que las trampitas de Judas y de los sacerdotes hablando por allá solo lo sorprenderían a él pues no que creyó que la espada romana podía subir al Salvador a la cruz no él se subió voluntariamente cuando le preguntaron eres tú eres tú el Cristo él respondió yo soy y cuando dijo eso se fueron para atrás porque se quedaron asombrados pero como va a decir uno que es uno cuando lo van a matar pero este tenía planificado todo esto porque nos quería salvar si usted está hoy aquí es porque Dios mismo se ofreció una ofrenda en olor grato para su salvación alguien que lo crea alguien lo cree alguien puede dar mejor ese aplauso al Señor gloria a Jesús somos el resultado de una dádiva amén nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos pero dice con todo y eso él no la puso por los amigos por quien la puso por los enemigos por eso quien venga hoy aquí por ateo que haya sido por blasfemo que haya sido viene hoy aquí y el Dios todopoderoso lo recibe en sus brazos amén porque él busca al más pecador para poderlo perdonar no falta un pentecostal que mire a alguien que ha pecado tanto y diga yo creo que ese si no tiene perdón de Dios Dios dice como que no si yo busco los más malos para levantarlos y hacerlos mis hijos para la gloria de mi nombre dele el aplauso al que vive dele el aplauso al que vive porque yo doy mi vida que revelaciones las que hay aquí porque yo doy mi vida dice san juan en su primera carta que la vida que estaba con el padre se nos manifestó no cualquier vida no es una vida humana es una vida divina yo pongo mi vida la zoe no la bios porque en el griego hay dos palabras para vida bios y zoe el bios es la vida que nosotros tenemos pero la zoe es la vida de Dios y esa es la vida que se pone aquí y el dice y tengo autoridad para darla usted sabe que dieron por usted vida Dios estuvo dispuesto a cambiar vida por muerte hermanos si nos diéramos cuenta de esto le serviríamos toda la vida con alegría no nos costaría nada venir al culto porque hay gente que viene al culto con mucha parsimonia a veces como que hasta quiere devolverse pero el que sabe realmente que dio Dios lo amará desde el corazón si hay alguien aquí que sigue a Dios por obligación Dios no quiere eso tengo autoridad para tomarla de nuevo este mandamiento recibí de mi padre cuando damos la vida no la perdemos la volvemos a recobrar que dije hermanos que dije que quiero saber si me están prestando atención que dije cuando damos la vida no la perdemos él no dio la vida para perderla él la dio para volverla a tomar amén y cuando tú das amor y cuando tú das perdón y cuando tú eres generoso no estás perdiendo usted lo que está es ganando amén porque usted volverá a tomar y en abundancia y multiplicado lo que usted dio alguien que le dé una alabanza fuerte al Señor así que dar la vida es la mayor dádiva porque es la entrega de sí mismo yo puedo dar este celular pero no me estoy entregando yo yo puedo dar a mi hijo pero no me estoy entregando yo por eso hay que entender los términos hijo y padre en la biblia si porque no es que el Señor creó un hijo y luego lo entregó no es lo mismo dar el hijo que darme yo es su propia vida amén que pudiera dar y eso que nos cuesta dar si nos cuesta dar alguna vez le ha costado dar a veces vamos a dar los diezmos y nos cuesta verdad pero todo eso para el pastor y lo pensamos en términos del pastor y así pues en términos del pastor aunque los diezmos se dan para Dios pero así pues en términos del pastor los debería darnos ya con toda la alegría porque hay un pastor al cuidado de mi familia de mis hijos de mi hora por mi economía hora por cuando estoy desanimado viene y me da un consejo a veces hasta el pastor regaña hermano que le pasa despierte siga al Señor con todo el corazón lo habilita lo capacita lo pone a servir en la obra del Señor si fuese solo desde lo material desde ahí también se pudiera hacer pero aquí hay una cosa grande se dan para el Señor amén porque porque él no nos dio diezmos él se ofreció todo no me escucharon verdad los hermanos de allá si escuchan o miran hacia la puerta afuera para ver quien pasa porque mire el Señor nos dio fue todo todo se nos ofreció amén para darnos salvación y vida eterna gloria al Señor por eso Jesús nos enseña que nada debemos dar por obligación debemos dar porque nos nace en el corazón no Dios no vino y se encarnó y murió solo porque alguien le oró y le dijo Dios sálvanos sabe que dice Apocalipsis que antes que el hombre pecara la salvación ya se había inventado eso es un plan eterno o sea es una generosidad que se desborda amén es como decir por eso el matrimonio también a veces tiene esa figura y a veces no queremos que condicionamos mucho las relaciones en la pareja y somos muy tacaños para compartir con el otro porque cuando el otro me falla ahí mismo estoy ahí para decirle entonces me voy entonces le dejo entonces no más pero el verdadero matrimonio la verdadera unión es que antes por eso no se vive sin casarse porque Dios pide el pacto del matrimonio porque antes de que usted se una con la persona usted tiene que comprometerse que lo va a salvar que va a salvar que va a salvar a su esposo cuando este se esté hundiendo que cuando su esposa se esté hundiendo en algún pecado usted le salvará es decir usted estará dispuesto a dar su vida por ella su orgullo todo lo que usted quiera y necesite dar lo dará por ella eso fue lo que hizo Dios primero dijo voy a crear al ser humano pero para crearlo primero tengo que crear como salvarlo y entonces creó la salvación y dijo y la única manera de salvarlo es que yo me ofrende por él y yo lo voy a crear y luego me ofrendo para que él pueda tener vida eterna escuchen esto escuchen esto niños, niños, niños niñas escuchen esto que deben escucharlo ustedes hay una eternidad eso que es voy a decirlo de esta manera en palabras muy humanas infantiles hay un tiempo en el que los seres humanos vivirán todavía hasta hacia el futuro vivirán como Dios viviremos a la luz de él en una perfección total pero ese es el tiempo después de esto que estamos viviendo pero antes estaba Dios solo solo y él quiso escuchen hermanos escuchen lo que es la generosidad y Dios estaba solito sin ningún problema que lo ha votar ahí dijo que rico que hubiesen otros que pudiesen vivir como vivo yo que bueno tener otros seres que vivan igual y se miró todo el panorama y se vio todo el proceso para que pudiesen haber otros disfrutando de la gloria que Dios disfrutaba en el comienzo y todo el panorama divino lo vio y dijo la única manera para que esto se dé es que yo dé mi vida para que otros puedan nacer y él se hubiese podido quedar solo pero sabe que dijo prefiero darla para que al final después de todo lo que pase no haya uno ni dos sino que seamos muchos disfrutando de este espacio que yo disfruto vamos a ir a la eternidad pero vamos a ir porque Dios no se aferró en ser Dios sino que quiso ser hombre venir y morir por nosotros al tercer día resucitar y todo el que crea en él entrará a la gloria eterna oh gloria al Señor Dios es grande Dios es maravilloso Dios es eterno gloria al Señor Jesús cuántos quieren ir a la gloria eterna voy a volver a preguntar cuántos quieren ir a la gloria eterna sabe por qué no fue Judas y por qué no va a ir porque fue tacaño porque no entendió la dádiva y prefirió tomarla como un negocio para sí por eso no irá pero que no nos pase lo mismo a nosotros que nosotros si tengamos la capacidad de ser generosos levante la mano uno que quiere ser generoso un niño que quiera ser generoso que quiera un corazón grande eso por aquí hay niños a donde hay otro niño que diga yo pastor también eso vamos a ser generosos niños vamos a saludar bien en el colegio vamos a tratar bien a los compañeritos cuando el compuñarito no te trate bien tú lo tratas bien cuando él te ponga la mano en la nariz cierto sabe que es que un niño le diga al otro así en la nariz que afuera lo espera para que peleen usted le le hace así que usted cuando salga lo que le va a chocar la mano porque usted es un hijo de Dios porque usted no está para peleas amén usted está es para bendecir al ser humano cuántos papás quieren niños generosos hoy voy a volver a preguntar cuántos papás quieren niños generosos cuántas mamás quieren niñas y niños generosos pues vamos a tener que serlo nosotros amén gloria al Señor Jesús gloria a Jesús eso es el sacrificio en la cruz gloria al Señor ahora voy a decirle algo muy grande de la cruz porque voy a llevar esto un poquitico más allá de dar solo la vida y es esto lo grande de haber entregado la vida en la cruz no es que se haya dado una vida escuchen eso hasta aquí hemos dicho que lo más grande que uno puede dar es la vida pero ahora voy a decir algo que aunque en la cruz se dio la vida lo más grande no es que se haya dado esa vida hay algo más profundo dentro de esa misma entrega y es que en esa vida que se entregó se haya dado amor que fue lo que dije eso fue lo que dije yo amor lo más grande no es que se haya dado la vida sino que en la vida que se dio se haya dado que amor leamos primera corintios 13 pongamos ese texto en pantalla primera corintios 13 3 mirelo ahí está y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor de nada me sirve entonces mire como esto profundiza la generosidad y nos lleva a un ámbito que nos vuelve a encontrar con el Dios de amor porque Dios es que amor por eso algunos ven a Dios como mirando los feos con odio si usted viera que Dios no mira a la gente con odio a veces los pentecostales creemos que Dios nos mira como enojados Dios es amor y desde ese amor es que nos trata eso no quiere que no nos discipline pero aún cuando nos disciplina nos disciplina en amor porque Dios al que ama que disciplina pero recuerde algo cuando Dios lo esté disciplinando a usted no es que está irado con usted lo está amando escucharon hermanos para que cuando usted golpea a su hijo o le esté dando una vela por algo que dice no se ensañen ira porque hay papás que cogen a su hijo y hasta le parten la piernita hasta le dejan unos moretones ahí hermano no haga eso no sea violento pareciera que el castigo es más porque lo ofendió a usted que por la corrección que quiere hacer en él amelo sea generoso edúquelo pero edúquelo dentro del amor y no dentro del odio que hasta el niño a los 8 o 9 años se ha tenido que ir de la casa la señorita ya está desesperada también por irse porque hay alguien que en vez de amar como que se ensaña es en insultar es en reparar sabe que es una niña de 12 o 13 años que no hace el oficio como usted lo hace que no puede hacer las tareas como usted tal vez las hizo debe amarlo si usted es una profe si usted en 20 años aprendió a barrer y apenas le va a enseñar a la niña de 13 años a barrer como quiere que barra como barre usted si usted lleva 20 años barriendo vea usted no sabe barrer porque más bien no cambia la frase amor ya estás aprendiendo a barrer así empecé yo y reírse con ella y decir cuando su abuela me miraba hasta me regañaba pero yo no te voy a regañar mira que dejaste por allá basurita vaya eso se va hasta por los rinconcitos pero vuelve con la misma actitud de la mamá mente generativa es cambiar la manera en que nos lo hicieron a nosotros y comenzar a mirarlo de otra manera claro en dos años la niña sabe barrer bien y hasta quiere ayudarle a barrer pero usted critíquela que ya lave los platos y que deje un plato por allá con jabón vea venga mugrosa y hay quienes van hasta el pelo la traen venga y comienza a criticarle toda la vida usted cree que al otro día que le diga que vaya y lave los platos quiere ir ya no quiere ir porque usted la criticó porque usted la golpeó por algo que no le quedó bien le quedaron diez platos bien y uno le quedó con jabón en vez de darle picos por los nueve que quedaron bien la golpea porque no somos generosos ni siquiera vemos la generosidad que otros tienen y por eso destruimos nuestras propias familias destruimos a los hijos por nuestra falta de generosidad sabe que hace el señor cuando usted viene con otro pecado a la iglesia vuelve y se lo perdona vuelve y le echa sangre preciosa y lo deja listo para seguir y así nos tendrá hasta que vivamos aquí porque le aseguro algo que usted en esta mañana tuvo que venir con otro pecado a que Dios se lo perdonara o no denle el aplauso al señor denle el aplauso al señor gloria a Jesús gloria a Jesús y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor ¿de qué me sirve? no me sirve de nada quedo en las mismas ¿verdad? quedo en las mismas quedo allí como necesitamos entonces aprender a dar una buena cosa que se puede hacer terminando esta semana es ir donde los hijos es ir donde el esposo es ir donde la esposa y decir de frente yo he sido tacaño contigo esposo esposa hijos papás también los hijos a los papás y que se haga como un altar allí donde uno pueda decirle al otro no nos hemos portado generosamente por eso en la casa lo único que hay todo el día es como una se alega por un lado se alega por el otro se critica aquí se critica allí y no tenemos la generosidad vamos a necesitar aprender a ser generosos para la gloria del señor de otra manera nos va a quedar difícil agradar al señor amén gloria a jesús bien hermanos por aquí se me bloqueó este aparatico estamos aquí cuadrando para seguir que piensan hermanos de esto que están escuchando a ver muy fuerte o es instructivo como lo ven ustedes de saber a no sirve lo vamos a poner en práctica vamos a ponerlo en práctica hermanos para vivir amén gloria a jesús vamos a ponerlo en práctica gloria al señor entendamos algo entonces el amor le añade grande estima vuelve de valor lo que tú das un bomboncito una bananita un chicle un arrocito con huevo un mandadito que tú le hagas un abracito que le des a tu mamá todo lo vuelve todo lo vuelve de algo muy grande por eso debemos desligarnos de esa conducta que se acostumbró a dar por necesidad si el pastor no necesita lo ve como se viste de bien que necesidad le va a dar a este pastor mire y a la esposa dice no esta gente esta super bien pero uno no da porque ellos necesitan si ustedes van a ver no el pastor no necesita el pastor está bien es que no se da porque necesita venga le pongo este ejemplo se casa un hermanito en esta congregación que se gana 700 mil pesitos mensuales y se casa con una hermanita que no tiene no tiene sueldo ni nada y te invitan a la a la fiesta de bodas que le llevarías de regalo imagínese algo que usted le pudiera regalar porque ellos no tienen todas las cositas que le regalarías una vajilla que más le daría una licuadora por favor quien da más una nevera al hermano está invitado a mi segunda boda que más una cama gracias una lavadora wow un que dijo el niño pero bueno listo cambiemos el escenario se va a casar dentro de la iglesia un señor que es dueño de 20 edificios de los más grandes que hay aquí en es dueño de todas las flotas que sacan la gente de aquí para todas las partes del país tiene 30 tratomulas que sacan y entran petróleo de por acá es dueño de 5 mil hectáreas de tierra y tiene como mínimo 10 mil cabezas de ganado te invita a la boda que le das le das la licuadora que le das como no va porque no va porque no ahí es donde entra la generosidad si vio que le da usted a dios si se ve encartado para darle a este señor que le da a dios que no es dueño de 30 tratomulas sino que es el dueño de todas las tratomulas que es dueño de todos los edificios que es dueño de todo que le da que le da usted viene aquí y le dice señor saca un billete vamos a suponer que saca el mejor si señor y luego sale todo con pecho no sirve no sirve que le des un billete a él si solo es billete sabe que dice el señor gloria de hombres no recibo pero como le parece que una señora fue y sacó dos moneditas de 50 que tenía y las echó en la ofrenda y cuando el señor lo vio dijo y llamó a venga Pedro Jacobo Felipe usted que está en matemático venga esta viuda dio más que todos pero señor si es que no sabe matemática o que no fue al colegio ese señor de allá fue el que dio más yo vi cuando echó pero que cantidad dijo no ellos daban de lo que le sobraba las cosas en el reino se miden de otra manera muy diferente aquí no se da porque sobra aquí no se da porque haya necesidad aquí se da porque se ama al Dios todopoderoso aquí se da porque se le ama vea si esa persona lo invitó a usted a la boda es porque él lo aprecia a usted y usted ya no le puede llevar nada que él necesite usted tendría que llevarle algo que sea simbólico vea aquí te traje este pergamino con estas palabritas y te deseo este versículo porque él no necesita él ya pasó ese tema y le traerías algo amén que lo honre o sea que ahí se da desde la generosidad amén pero es común pero es común que se tenga que presionar a padres para que le den unos zapatos a los hijos rogar para tapar una gotera mire hermanos usted tiene moto aquí hay un poco ¿cuántos tienen moto acá? dígan amén los que tienen moto su hijo necesita unos zapatos y a su moto se le dañó el motor cuando le dicen unos zapatos para el niño ahora no hay pero apenas dice eso se le daña la moto ¿qué hace hermano William? ¿qué hace la gente? como sea la regla porque nos mueven más las chatarras de moto que las personas así somos así somos y luego decimos que somos muy generosos y el ser siente ese peso siente esa ignominia que hay allí ¿si? eso es para presionar a unos padres a que den unos zapatos a los hijos rogar para tapar una gotera en la casa a esposas para que tengan una relación íntima con su esposo a un hijo para que ayude con los oficios de la casa a miembros de la iglesia para que contribuyan en ocasiones pasamos por encima del objeto que está caído amontonamos más platos sucios sobre la montaña que hay en el lavaplatos embutimos más papeles en la papelera del baño hasta nos cuesta tirar de la cadenilla para vaciar que duro es convivir con personas que no quieren aportar pero si ser atendidas individuos que no quieren limpiar pero si usar prendas limpias que no quieren aportar para las necesidades del hogar pero esperan los alimentos y camas frescas para dormir se comen el chicle y lo tiran en cualquier parte sus desechos lo pegan debajo de la banca de la iglesia son el reflejo y el resultado de un espíritu y un corazón que no es generoso no estaría dispuesto a zafar todos los chicles que hay debajo de esas sillas pero si estoy dispuesto a ayudar a pegar hermanos la generosidad produce generosidades cuatro amenes con desaliento pero ahí vamos de pronto en la otra invitación ya aprenden a decir amén que tal que si amén leamos Isaías 32 8 Isaías 32 8 el que siembra recoge miren este texto leanlo por favor a ver hay gente aquí que sabe leer en altavoz a ver como dice y por generosidad es que será exaltado porque es exaltado una persona mire como dice pero el generoso pensará generosidades y por generosidad es que será exaltado el que siembra recoge por eso cuando alguien te quiere dar recibe porque hay otra actitud al querer recibir vamos a suponer que viene un hermano que viene y le da algo a usted vamos a suponer que le da un reloj y el reloj que le da ni siquiera le da la talla al que usted tiene en el brazo que vas a hacer no 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 mano regáleselo a otro yo no lo necesito si te dieras cuenta que no te lo está dando porque lo necesitas es simplemente que el quiso dártelo sabe que a veces no recibimos hermano lo invito a almorzar no hermano yo tengo mi comida en mi casa si es que quien dijo que usted no tenía comida pero la persona ha querido compartir un plato con usted entonces desde ese lado también hay que aprender a ser generosos amén en recibir en que el otro me honre porque usted no le está pidiendo pero si le está dando amén que debo hacer y hasta ojalá en el momento en que me lo dé hermano yo quiero orar por usted amén o si la persona se va usted coge el detalle y dice señor bendice a tu siervo bendice a tu sierva yo no le estaba pidiendo pero mire lo generoso que es tómale en cuenta esto y multiplícalo cien veces amén porque el que siembra recoge y la otra es que si usted ha honrado a otros Dios mandará otros sujetos para que te honren a ti se te va a aparecer gente en el camino que usted sin decirle nada van a querer darle y usted pero yo no le estoy pidiendo es Dios que le dice dele porque él ha dado otras veces y el que da recibe amén y si no lo recibe usted lo recibirán sus hijos dele el aplauso al señor gloria a Jesús el encuentro entre el hombre y Dios no es para pedir sino para dar voy a pedirles que repitan esa frase conmigo el encuentro entre el hombre y Dios no es para pedir sino para dar vamos a hacer por un momento el ejemplo del culto que lo podemos llamar el encuentro entre el hombre y Dios el culto es un espacio propicio para ese encuentro es importante que no sostengamos una relación con Dios de peticiones que fue lo que dije porque hay hermanos que se arruellan a orar y creen que la vida de oración debe ser una vida de peticiones señor ayúdame señor ayuda a mi hijo señor ayuda al perro señor ayuda al turpial señor 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 yo creo que el señor está arriba diciendo si se estresara usted se imagina como estaría Dios tirando centellas cuando una persona es generosa cuando una persona se muestra generosa lo menos que quiere es que lo vean por lo que él puede dar y ojo podemos confundir el encuentro entre Dios y nosotros como un ser que solo tiene cosas para dar en otras palabras podemos llegar a confundir y creer que el culto es un espacio para ver cuanto nos puede dar Dios la oración se nos puede convertir en algo de solo peticiones Dios por ser generoso nos dice que le pidamos pero la vida nuestra no se puede convertir en cada que nos arrodillamos a pedir y a pedir y a pedir ojalá la venida del culto sea una venida de ofrecimiento le aseguro algo cuando Dios se viene para el culto se viene con la mochila llena repleta amén y dice voy a repartir todo esto a la sexta de Putumayo llévenme todo esto amén se trae la mochila bien llena pero el espera o yo no se si lo espera pero al menos deberíamos nosotros tomar la actitud de decir Dios llegará con la mochila llena al culto hoy pues yo tengo que llegar también con mi corazón lleno con mi boca llena con mis sentimientos llenos para darle a él lo que él también se merece no voy a ir al culto a pedirle a Dios voy a ir al culto a darle a Dios que puede ocurrir en un culto donde Dios viene a dar y nosotros venimos a dar que creen ustedes que pasaría venimos a dar y Dios viene a dar así que se vuelve un encuentro de dádivas de generosidad gloria al Señor Jesús hay quienes dicen no tengo yo no tengo para dar antes estoy para que me den que de fulano de tal que él si tiene que pobre es usted hasta de mentalidades pobre que Dios hoy le cambie esa mentalidad porque el culto a Dios se hace con las manos llenas quien trajo las manos llenas hoy gloria al Señor amén deuteronomio 16 16 3 veces al año se presentarán todos tus varones delante del Señor tu Dios en el lugar que él escoja en la fiesta de los panes sin levadura en la fiesta de las semanas y en la fiesta de los tabernáculos y no se presentarán con las manos vacías delante del Señor hermano la iglesia no es una casa de beneficencia hay quien cuando viene del culto siguen aquí hermanos hay quien cuando viene del culto viene pensando a quien le va a pedir viene pensando si se le arrima al pastor viene pensando si se le arrima a los de obra social viene pensando más en ver la iglesia como una casa de beneficencia y ver a ver quien le ayuda aquí nos ayudamos pero la actitud del creyente cuando viene al culto no es a mirar a ver quien le va a ayudar él no viene a que le den él viene a dar si me escucharon esta palabra es que yo una vez dije esto en una congregación y la gente me puso feliz y dijo wow lo entendí por fin claro es que yo no vengo al culto a que me den yo vengo al culto a dar y el que da porque más bien aventurado es si usted viene al culto a que le den es seguro que se vaya con las manos vacías porque Dios no trabaja con gente perigüeña Dios trabaja con gente que está dispuesta a dar gente que no viene al culto escuchenme gente que no viene al culto como si el culto fuera un funeral o como si el culto fuera un lugar para quejarse Dios quiere que el culto sea fiesta Dios quiere que 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 el culto sea fiesta amen tres veces al año se presentarán todos los varones delante del Señor tu Dios en el lugar que Él escoja ojo en la fiesta de los panes sin levadura en la fiesta de las semanas y en la fiesta de los tabernáculos y no dice en el silicio no dice en el quejambrero no dice en la fiesta Dios quiere que cuando usted venga acá por eso dice Dios amaldador alegre por eso el salmo 100 dice cantar alegres a Dios habitantes de toda la tierra entrar por sus puertas con regocijo por sus atrios con alabanza alabadle bendecir su nombre porque Jehová Dios amén quien trajo una verdadera alabanza hoy para el Señor a ver quien trajo una verdadera alabanza hoy para el Señor hermano le voy a dar oportunidad para que usted levante sus dos manos ahí donde está sentado y le diga Señor voy a comenzar a ser un cristiano que viene al culto a dar si usted quiere levantar sus dos manos hágalo tampoco tiene que hacerlo porque yo le di pero si lo quiere hacer le voy a dar la oportunidad en este momento a que lo haga Señor Señor es que yo he venido aquí a que me saluden no de aquí en adelante vendría salud Señor es que yo vengo aquí a ver quien me da amorcito no yo no voy a venir a quien me da amorcito yo voy a venir a amar Señor es que yo vengo aquí a ver quien me mira bien no yo no voy a venir a que me miren bien yo voy a venir a mirar bien a mirar bien a sembrar amor a sembrar generosidad yo no voy a venir a que me den la canasta familiar yo voy a venir a traer para la canasta familiar Aleluya Aleluya Gloria a Jesús cambia de mentalidad cambia de mentalidad amén y le aseguro algo la iglesia sexta se crecerá mañana serán 300 luego serán 500 ¿por qué? porque hay una iglesia vea no hay nada más bueno que ir donde hay generosidad pregúntele al que le gusta el traguito donde le gusta ir pregúntele vamos donde fulano que se siembre ese compras por garrafas ese es sin hambre es donde se da con generosidad ¿a usted a qué fiesta le gusta ir? a donde le sirven amén ¿qué plato de adoración le sirvió usted hoy al señor? ¿sería que él quedó lleno? usted le preguntó ahora señor quiere otro poquitico como le pregunta la gente generosa a uno ¿será que quiere otro poquito? si quiere le doy otro poquito aquí todavía hay si usted venga al culto y le dice señor siéntese que le voy a servir ¿alguna vez le ha dicho al señor? señor siéntese que le voy a servir hay quienes entran hasta yo ay señor mi hijo se va a perder por favor haga algo por él si está bien pero primero sírvale a él la adoración si él es el salvador él salva a todo mundo pero ¿qué tal si le das? amén señor ¿hoy qué quiere? señor ahora que comiencen a cantar los de la alabanza yo me voy a parar porque aquí es hasta un problema aquí en toda parte comienzan los de la alabanza y ¿sabe qué hace la mayoría de la iglesia? ¿qué van a ver? hermano ¿qué es esa actitud frente a Dios? si se paran los ministros de alabanza a cantar ¿qué debo hacer yo? si yo estoy listo para hacerle el culto al señor ni siquiera tiene que pararse el hermano aquí hermano oí que se en pie porque a veces hasta para ubicarse en pie es un problema ¿quién quiere cambiar la actitud hermanos? ¿quién la quiere cambiar? amén hermanos que el Espíritu de Dios se derrame sin mucho es que uno ni tiene que decirle señor desciende aquí desciende aquí simplemente alábelo ese hermano que no ha recibido el Espíritu Santo deje de estar pidiendo que le den el Espíritu Santo más bien alabe más bien amelo más bien dígale él era lo mejor de mi vida pero a veces el que no ha recibido el Espíritu Santo por estar ahí señor usted es que no me ama a mí que no me ha dado nada usted sabe lo maluco que es que otro venga a decirle a uno y a pedirle así usted como nunca le da nada a uno y que hasta le levante los hombres menos le doy digo chao no pero si llega y me dice oh varón de Dios Dios lo bendiga como se ve de bien vestido hasta saco y le digo tenga veinte mil ahí pues para qué la generosidad saca saca y si algo tiene que aprender la iglesia sexta de Putumayo es que cuando venga el culto desde el mismo momento que llega aprende a tener una alabanza para Dios y que cuando se paren los ministros de alabanza usted diga llegó el momento de servir la entrada se la vamos a servir como usted se lo merece señor te vamos a dar la gloria y la honra y la alabanza de la gloria a Dios aleluya gloria a Jesús mire hermanos hay un culto privado y hay un culto público el culto privado lo haces en tu casa haces un devocional en la mañana eres tú y Dios pero cuando vienes a la iglesia es el culto público es el culto del cuerpo de Cristo es el culto de todos debiéramos estar unánimes en esto también abrir la boca con alegría decir el gloria a Dios con ánimo cerrar los ojos si es que los vamos a cerrar si va a entrar el cántico dejarnos dirigir en el culto a Dios y que Dios diga me encanta como me alaban allí me alaban con ánimo me alaban con fuerza me alaban con el corazón y me alaban todos juntos si hay que empujar un carro y hay cinco personas empujando y dos le meten toda la fuerza y los otros dos ahí como que medio le hacen así que cree que pasa y a veces pasa en el culto que hay unos hermanos que si lo hacen mientras que hay otros ahí mirando para los lados llegó la hora de la dádiva tuya a Dios la mejor dádiva que usted le puede dar a Dios no es plata es tu propia alabanza amén tu propia alabanza désela de todo corazón voy a terminar con eso para entender la frase bueno hay una frase no la he dicho y es que la abundancia se da entre personas que siempre tienen actitud de dar si todos diéramos se convierte en una multiplicación escuche esta frase la impresión sin expresión causa depresión otra vez la impresión sin expresión causa depresión cuando me dan me dan me dan me dan me dan y yo no doy me causa depresión si usted quiere mire su biblia si usted tiene biblia y en las últimas páginas de la biblia casi todas las biblias están en unos mapas ¿ha visto unos mapas que tiene? mire usted bien y verá que hay dos laguitos y parece que hay un río que atraviesa uno de ellos comienza la geografía esa es la geografía de Israel el primer laguito que es chiquito ese se llama el mar de Galilea y el más grandecito que usted encuentra abajo se llama el mar muerto a ambos lagos o mares los los alimenta el río Jordán y de eso es que quiero hablarles el río Jordán nace en el monte Hermón echa sus caudalosas aguas sobre la costa norte del mar de Galilea se alimenta de él el acueducto nacional de Israel que abastece la irrigación agrícola hasta el desierto del Nege provee el 30% para riego y consumo humano en Israel y continúa su recorrido desde la costa sur del mar de Galilea hasta desembocar al mar muerto ¿saben dónde predicó todo el tiempo Jesús el Evangelio? al lado del mar de Galilea ¿saben de dónde hizo el Señor multiplicar los peces para que se llenara la red? en el mar de Galilea porque el mar de Galilea tiene algo bien particular recibe el agua y así como la recibe vuelve y la da la recibe y la da a mí me parece que eso no es casualidad dentro de la geografía bíblica y esté ahí porque si no es una manera de entender cómo en el reino de Dios tenemos que aprender a recibir y a dar las aguas del mar de Galilea por recibir esa oxigenación y volverla a entregar es un mar muy saludable es un mar muy bonito entonces lo hace eso pero el agua que sale del mar de Galilea llega al mar muerto vamos a hablar del mar muerto el mar muerto tiene unas características un poco extrañas está a 400 metros por debajo del nivel del mar póngale ya cuidado a eso por debajo del nivel del mar es considerado el punto más bajo del planeta no evacúa su agua ni por desagüe superficial como lo hace el mar de Galilea ni por infiltración por debajo de la tierra se considera un lugar peligroso tiene una salinidad excesiva que no permite que muchos seres vivos habiten en él en sus profundidades o muy cerca de él estuvieron las ciudades de Sodoma y de Gomorra ciudades que también fueron castigadas por no ayudar al pobre ni al necesitado fueron señaladas de esto si quiere le damos Ezequiel 16 49 para que entendamos lo que estamos mirando nos pueden ayudar con ese texto por favor Ezequiel 16 49 He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana soberbia saciada de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ellas y sus hijas y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso esas ciudades están ahí algunos dicen que quedaron enterradas allí en ese mar otros dicen que ahí alrededor el mar muerto pertenece al conjunto de mares cerrados o interiores por no estar conectados con el resto de vertientes por tal razón algunos lagos con estas características se han reducido se han reducido drásticamente eso quiere decir que el mar muerto es solo él no se conecta interiormente con ninguna parte ni tampoco por fuera de él entonces mares como estos han desaparecido en el caso del mar muerto su extensión y volumen se ha reducido bastante ¿qué nos enseña el mar muerto? que cuando no tenemos conexiones uno pudiera decir escuchen esto no creen ustedes que si un mar solo recibe agua esto es extraño escuchen muy extraño si el mar muerto no está conectado interiormente por debajo de la tierra con la masa de tierra global quiere decir que no puede darle agua a nadie pero tiene un río que le alimenta continuamente la pregunta es si no le da a nadie por debajo ni por arriba y solo recibe no creen ustedes que debería de llenarse 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 y ahora ser el más grande ¿cierto? es bien extraño porque no tiene conexiones para darle a nadie sin embargo se está secando y algunos creen que puede llegar a desaparecer ¿cómo? el mar muerto no es rico en peces allá viven más bacterias más bichos el mar muerto la gente se va a hundir en él y ¿sabe qué hace el mar muerto? los los vuelve a sacar como que no resiste que nada esté yo creo que es la mejor figura para el ábaro y para el tacaño y buen buen nombre le pusieron mar muerto hermanos ¿cómo va a vivir su vida de aquí en adelante? ¿no? gloria al Señor vamos a dejar hasta aquí ustedes se pueden poner en pie generosamente generosamente a ver ¿cuántos niños quieren ser generosos de aquí en adelante? a ver eso por ahí tenemos niños que van a ser adolescentes ¿cuántos quieren ser generosos? amén bendecimos sus vidas hermanos jóvenes ¿cuántos quieren ser generosos? hermanos adultos ¿cuántos quieren ser generosos? hermanos ancianos ¿cuántos quieren ser generosos? amén vamos a ser generosos amén ahora eso es lo que queremos y cuánto lo vamos a hacer a ver amén usted verá ahí quedó la enseñanza si usted quiere siga por ahí o si quiere hágalo escuche esto ¿ha escuchado la parábola del buen samaritano? ¿quién se acuerda qué pasó en esa parábola? la parábola del buen samaritano se puede dividir en tres escenas escena número uno un hombre baja de Jerusalén a Jericó perdón de Jericó a Jerusalén a Jericó y es asaltado por ladrones escena número dos el hombre está tendido en el suelo y hay un sacerdote que lo ve y sigue de largo luego hay un levita que lo ve y sirve de largo escena número tres el hombre sigue tendido moribundo en el suelo y pasa un samaritano que al verlo lo lo tomó lo llevó lo sanó y respondió por él como un ejercicio para que usted entienda esta parábola y yo le voy a colocar nombre a la primera escena y usted le va a colocar nombre ustedes me van a ayudar a ponerle nombre a las otras dos escenas la primera escena es de los ladrones arrebatando le al hombre lo que él tenía no solo le quitan las pertenencias sino que también parece que lo quieren y le quieren quitar la vida esa escena yo la voy a llamar lo tuyo es mío ese es el lema de los ladrones lo tuyo me pertenece a mí la segunda escena son unos sacerdotes y un levita que lo ven ni le hacen bien ni le hacen mal como se llamaría esta escena lo mío como lo mío es mío lo tuyo no me importa muy bien lo mío es mío y en relación con él cómo sería si el ladrón le dijo lo tuyo es mío cómo le diría el sacerdote lo mío no es tuyo cómo es lo mío el ladrón dijo lo tuyo es mío pero el más buenito dijo lo mío no es tuyo y el samaritano cómo sería lo mío es tuyo sabe por qué se narró la parábola para responderle a un experto cómo obtener vida eterna y la conclusión de la parábola es no busques la vida eterna ve por la vida dándole a las personas vida eterna esa es la vida si alguien en esta mañana entendió esta palabra si toda esta semana entendió algo de esta palabra entonces ahora le queda una tarea ir a ponerla en práctica a la ancianita le preguntaron hermana ya salía de la escuela dominical la joven se la encontró en la esquina y le dijo hermana ya terminó el mensaje y dijo no apenas va en la mitad entonces la joven corrió a la iglesia y cuando llegó ya estaba cerrado todo luego cuando se la encontró le dijo hermana usted por qué es tan mentirosa usted dijo que el mensaje apenas iba en la mitad y yo llegué y ya estaba todo cerrado y dijo ah qué pena es que para mí apenas iba en la mitad ya había escuchado a mi pastor la parte de qué hacer ahora faltaba la otra mitad yo ir y hacerlo por eso le dije apenas va en la mitad porque tengo que ir a obedecer lo que me enseñaron amén yo quiero hoy en el nombre de Jesús yo quiero hoy en el nombre de Jesús invitar a una familia no a una persona hoy quiero invitar a una familia no sé cuántos aquí son familiares y si todos se pueden unir para venir hoy al altar y arrodillarse juntos y decir de hoy en adelante nos vamos a comportar como personas generosas y toda esta palabra que he escuchado la vamos a poner en práctica que bueno que usted hoy fuera generoso y viniera a este altar con su familia y se arrodillara abrazadito allí con ellos y le dijera señor gracias por toda esta palabra que el pastor Darío nos trajo pero él ya se va y aquí queda la yo quiero señor ponerla en práctica arrodillarse allí con su esposa si la puede abrazar a sus hijitos si los puede abrazar abrácelos y dígale al señor que le bendiga a su familia que le ayude busque busque a su familia si usted es solito entonces venga aquí y por la fe arrodíllese acá hoy en el nombre de Jesús y ore por los que están allá en casa ore por la fe abrácelos hoy aquí por la fe y diga señor yo hoy abrazo a mi familia por la fe y voy a creer que grandes cosas van a suceder para la gloria tuya 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 que le